Desde que se declaró el coronavirus como pandemia mundial, los juegos virtuales se han convertido en el principal aliado para que millones de personas respeten la cuarentena quedándose en sus casas. Frente a este contexto, muchos juegos pasaron a ser free to play. Y estos son los más elegidos. Yo me quedo en casa, ¿y tú? Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aiton Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Sí, señor! Había que calcular muchísimo, ¿eh? Si no era imposible poder darle. World of Tanks Blitz. Jugó multijugador masivo en línea en el que entablas batallas en vehículos blindados del siglo XX. Con más de 300 modelos icónicos de la Segunda Guerra Mundial de Naciones de todo el mundo. Y con 26 arenas de batalla únicas. Imperdible juego. Paladins. Juego desarrollado en un mundo de fantasía vibrante y con elenco diverso de campeones que van desde humanos punzantes hasta duendes que montan mech. Elfos místicos y dragones vestidos de jetpack. Cada campeón trae un conjunto único de habilidades al campo de batalla y regularmente se agregan nuevos campeones a los paladins. Juego muy emocionante. War Thunder. Aviones, helicópteros de ataque, fuerzas terrestres y barcos navales colaboran en batallas competitivas realistas. Puedes elegir entre más de mil vehículos y una amplia variedad de situaciones de combate. Puedes encontrarte disparando a tus perseguidores desde una torreta de bombardeos o defendiendo a tus compañeros de equipo de un ataque aéreo con armas antiaéreas. Imperdible juego. Path of Exile. Juego de rol de acción en línea en el que luchas por sobrevivir. Ambientado en un oscuro mundo de fantasía. Con un enfoque en el combate de acción visceral, elementos poderosos y personalización profunda del personaje. Gran juego. Team Fortress 2. Uno de los juegos de acción online más populares. Actualizaciones gratuitas frecuentes con nuevos modos de juego, mapas, equipamiento y lo más importante de todo, sombreros. Nueve clases diferentes proporcionan un enorme abanico de habilidades, tácticas y personalidades y se prestan a una gran variedad de habilidades del jugador. Sin dudas, este juego hoy se lleva el top. Y finalmente, esta ha sido la primera parte de los más jugados en época de cuarentena. Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, yo me quedo en casa. ¿Y tú? Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.